Bien, y dice la canción así. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos. Desde el principio el agua es la misma, sube y baja en su sitio. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos. No desperdicies el agua que es de todos, no es un lujo, es una necesidad. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos. Porque no la cuidamos. Agua queremos todos, agua necesitamos, muy escasa está, porque no la cuidamos.